Ya la sorpresa que les traigo Bueno, entonces, ¿por qué no hacen una cosa? Hola Este es el jefe aquí ¿Dónde está aquello? ¡Ele! ¡Que salgan ellos! El ubérrimo Gordes Aquí en el Sabanar Montería Y ellos le tienen un regalo Esta escuela Próximamente va a tener todo el patrocinio Del Real Madrid Entonces, un aplauso a Jaime ¡Aplausos! ¡Aplausos!